Solo quiero estar de party con mi homie sin que venga la polis Que ningún juez me diga que decís Va a callar mami, antes tienen que usar las tijeras Mientras tenga lengua va a decir lo que yo quiera hasta que muera Desde que nací hasta que me muera Rapear es mi manera de aliviar la presión Pues la tensión de la calle hace que peque cualquiera Y por llenar la nevera muchos van a prisión Corazones vacíos, pecho frío Yo no soy así, doy la vida por lo mío Por ahí vienen los tíos Run, 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 barrio con hambre Cameroon, man on the moon, ese soy yo Se quedó loco por un trippy que comió con mi bro hasta que tiren la ceniza por el hood Money on my mind, but my mind on the moon Money on my mind, but my mind on the moon Money on my mind, but my mind on the moon on the moon. Gracias a mi madre por pedirle a su virgen que me cuidara. Medios de la guerra pasan por mi lado las balas, siempre pico y bala, clase obrera. Mete fuego la madera, lo hago a mi manera o si no a ninguna. Dinero en mi mente y mi mente en la luna. Suma, resta, ya la vieja. Canto sin miedo, la élite me detesta. Protestas y balazos, corres y abrazos. Pagando el ataúd cómodamente a plazo. Falso, feo de leo con malo feo. Rapazo brunceampleo, ese es mi empleo. Yo no se sorteo ni tampoco canta, pero toco la flauta y veo a la rata llegar. Yo no soy un vato, pero sí, psycho loco. Dinero en mi coco y mi coco roto. Money on my mind, but my mind on the moon. Money on my mind, but my mind on the moon. Money on my mind, but my mind on the moon. Money on my mind, but my mind on the moon. Money on my mind, but my mind on the moon. Boom, baby, bye, bye. Dillete en mi mente y mi mente en Plutón. Siempre sigue un tipo loco, eso lo sabe mi bro. Boom, baby, bye, bye. Boom, baby, bye, bye. Boom, baby, bye, bye. Boom, baby, bye, bye, bye. Boom, baby, bye, bye, bye. Boom, baby, bye, 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 bye. Boom, baby, bye, 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 bye. Gracias.